Bienvenidos a Vaya Solán, un paraíso escondido en el corazón del Pacífico colombiano. Aquí, los sentidos se despiertan y cada momento se convierte en una experiencia inolvidable. Admiro la belleza infinita de nuestras playas de arena dorada y aguas cristalinas, desde los exuberantes verdes de la selva hasta los impresionantes atardeces que tiñen el cielo de colores mágicos. Deleita tu paladar con la riqueza de nuestra gastronomía, prueba de los frescos frutos del mar, las exóticas frutas tropicales y los tradicionales sabores del Pacífico cocinados con amor y pasión. Escucha la melodía de la naturaleza que te rodea, el susurro de las olas, el canto de las aves exóticas y el virulante murmullo de la selva que te invita a perderte en su tranquilidad. Siente el aroma del mar, mezclado con la fragancia de las flores silvestres y la tierra húmeda, un perfume natural que te envuelve y te conecta con la esencia de este lugar único. Experimenta la suavidad de la arena bajo tus pies, la frescura del agua en tu piel y el abrazo de la brisa marina, cada paso, cada caricia, hará sentir más vivo que nunca. Vaya Solana no es solo un destino, es un viaje para los sentidos. Ven y descubre la magia que te espera en cada rincón. Tu aventura comienza aquí, donde la naturaleza y la hospitalidad se unen para ofrecerte momentos inolvidables. Vaya Solana Chocó, un destino para todo el año. Vaya Solana Chocó Vaya Solana Chocó Gracias.